Un gato lleno de coraje se enfrentó a un cocodrilo en un zoológico de Haipur, India. Uno de los visitantes del parque grabó este video en el que puede verse al felino desafiando al reptil. Los propios espectadores son los que intentan persuadir al gato de abandonar el lugar. ¡Súper! ¡Crabby, look at it! ¡Look at it this! ¡Oh, mamí! ¡Oh, es que me me ha perdido un cuttivo! ¡I know!